Decenario al Espíritu Santo por Francisca Javiera del Valle In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen. Ave María Purísima, sin el Ave Concepta, Beni Sancte Spiritus, beni per Marian. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris ineis inen accende, emite Spiritum tunet creabuntur, et renovabis facien terre. Deus, cui corda fidelium Sancti Spiritus ilustrazione docuisti, danobis ineoden Spiritu recta sapere, et de ellos semper consolazione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Acto de Contrición Oh Santo y Divino Espíritu, bondad suma y caridad ardiente, que desde toda la eternidad deseabas anhelantemente el que existieran seres a quienes tú pudieras comunicar tus felicidades y hermosuras, tus riquezas y tus glorias. Ya lograste con el poder infinito que como Dios tienes, el criar estos seres para ti tan deseados. ¿Y cómo te han correspondido estas tus criaturas a quienes tu infinita bondad tanto quiso engrandecer, ensalzar y enriquecer? Oh único bien mío, cuando por un momento abro mis oídos a escuchar a los mortales, al punto vuelvo a cerrarlos, para no oír los clamores que contra ti lanzan tus criaturas. Oh bondad infinita, que no nos necesitáis para nada porque en ti lo tienes todo. Tú eres la fuente y el manantial de toda dicha y ventura, de toda felicidad y grandeza, de toda riqueza y hermosura, de todo poder y gloria. Y nosotros, tus criaturas, no somos ni podemos ser más de lo que tú has querido hacernos, ni podemos tener más de lo que tú quieras darnos. Tú eres por esencia la suma grandeza, y nosotros, pobres criaturas, tenemos por esencia la misma nada. Si tú, Dios nuestro, nos dejaras, al punto moriríamos porque no podemos tener vida sino en ti. Oh grandeza suma, y que siendo quien eres, nos ames tanto como nos amas, y que seas correspondido con tanta ingratitud. Oh quien me diera que de pena, de sentimiento y de dolor, se me partiera el corazón en mil pedazos, o que de un encendido amor que te tuviera, exhalara mi corazón el último suspiro para que el amor que te tuviera fuera la única causa de mi muerte. Dame, Señor, Señor mío, único Dios verdadero, que tienes toda la alabanza, honra y gloria que como Dios te mereces en sus tres divinas personas, que ninguna de ellas tuvo principio, ni existió una después que la otra, porque las tres son la sola esencia divina, que las tiene propiamente en sí tu naturaleza, y son las que a tu grandeza y señoría te dan la honra, la gloria, el honor, la alabanza, que como Dios te mereces, porque fuera de ti no hay honra ni gloria digna de ti. Grandeza suma, dime, ¿por qué permites que no sean conocidas igualmente de tus fieles las tres divinas personas que en ti existen? Es conocida la persona del Padre, es conocida la persona del Hijo, solo es desconocida la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Oh divina esencia, nos diste quien nos criara y redimiera, y lo hiciste sin tasa y sin medida, danos con esa abundancia que nos santifique y a ti nos lleve. Danos tu divino Espíritu que concluya la obra que empezó el Padre y continuó el Hijo, pues el destinado por ti para concluirla y rematarla es tu santo y divino Espíritu. Envíale nuevamente al mundo que el mundo no le conoce, y sin él bien sabéis, vos, mi Dios y mi todo, que no podemos lograr tu posesión, poseer por amar en esta vida y en posesión verdadera por toda la eternidad, así sea. Día quinto, consideración. Instrucciones graves que nos da este sapientísimo Maestro, y digo graves, porque son tales que, cuando no las cumplimos, él huye de entre nosotros y nos impide en el adquirir la unión con Dios. Las instrucciones que hoy digo nos da este sabio, hábil, prudente, discreto, activo, dulce y cariñoso Maestro, que todos estos títulos merece, porque todo esto que de él digo parece que al darnos estas lecciones todo nos lo quiere transmitir y grabar para que así como él obra con nosotros, obremos nosotros con nuestros prójimos en general. Ya sean amigos nuestros, ya no lo sean, o ya sean declarados enemigos, a todos quiere que tratemos igual, con la caridad que él nos enseña. Estas instrucciones no nos la da ni nos la hace ver y entender por medio de la luz que ya dejó dicho da al entendimiento. Van directamente a la voluntad, pues allí las deja como impresas y grabadas en lo más íntimo de nuestra alma, con el fin de que jamás se nos puedan olvidar. Y si nosotros queremos ser agradecidos a tantas manifestaciones de cariño y amor como nos da este nuestro inolvidable Maestro, debemos tener estas sus enseñanzas no como instrucciones, sino como mandatos. Así lo debemos poner por obra y con toda la aceptación de nuestra voluntad. Nos dice que hablemos y obremos siempre con sencillez y que a nuestro prójimo nunca le hablemos ni tratemos con doblez bajo ningún pretexto. La sencillez, dice, que es el carácter propio de los hijos de Dios y la doblez y fingimiento es propio de Satanás y sus secuaces y que esta semilla la puso Satanás en el corazón de la mujer y con ella la vanidad, cuando la sedujo a cometer el primer pecado. Y dice que es tal el aborrecimiento que tiene Dios al que trata con doblez a su prójimo, que ninguno de estos entrará a gozar de su descanso. Nos exhorta también a que con propia voluntad nunca hagamos ningún acto, por pequeño que éste sea, y que debemos dar en nuestro corazón preferencia de aprecio y estima a todos aquellos que con sus contradicciones y privaciones nos ayudan a arrancar de nosotros la propia voluntad. Nos exhorta a que seamos exigentes con nosotros mismos encaminando nuestra existencia a toda virtud y perfección y a tener mucha tolerancia con los demás, que tengamos siempre mucha prudencia y obremos con discreción y que andemos con mucho cuidado, porque Satanás, nuestro común enemigo, siempre anda entre nosotros sembrando cizaña para que nosotros cojamos la discordia, que es el fruto que da la semilla que él tira y nos enseña los modos y maneras que él tiene de disfrazarse. Usa mucho el disfraz de falso celo, que es para las almas consagradas al servicio del Señor la careta con que se cubre y aparece enmascarado con apariencias de celo, porque, quitando la posesión y vista de Dios, lo demás todo lo conoció perfectamente, porque le dio el Espíritu Santo tan privilegiada inteligencia que con ella conoció toda virtud y perfección, pero no la quiso practicar y por eso sabe tan perfectamente el oficio de seducir y engañar con virtudes aparentes y fingidas, que es todo lo que él abarca aparentar y fingir. Pues revelándose contra Dios, en esto vino a parar todo su saber y ciencia, a engañar, seducir, fingir y aparentar, y esto es ahora todo su saber y ciencia. Y toda esta suciencia, sabiduría y poder, los destruimos nosotros con sólo que sigamos la verdad y con esto sólo le dejamos avergonzado, humillado, confundido y en su misma soberbia más y más abatido. Vuelva a insistir en que nunca con doblez hablemos ni tratemos a nuestro prójimo por lo desagradable que esto es a Dios. Y nos prohíbe hablar, decir y manifestar de cualquier modo o manera que sea las debilidades, imperfecciones, faltas o pecados de nuestros prójimos y dice que el modo de tratar nosotros las cosas que dejó dichas de nuestros prójimos es con Dios para pedirle gracia y perdón para ellos. Nos exhorta como a viva voz y con mucha energía contra la envidia espiritual que jamás nos dejemos seducir de Satanás a cometer este pecado y el que lo comete es ladrón declarado que roba a Dios la gloria y la honra que Dios se merece y que todos estamos obligados a darle. En contradicción a este pecado dilatemos nuestro gozo cuanto nos sea posible siempre que veamos o oigamos hablar en alabanza de nuestro prójimo y jamás nos angustiemos con esos humillos de envidia con que los imperfectos oyen las alabanzas del prójimo o cuando los ven hacer algún acto de virtud porque dice que el que tiene este pecado está como dominado por él y cuanto ve y oye del prójimo todo le da en rostro como si le viera cometer graves pecados porque la envidia espiritual al que la tiene le roe hasta las entrañas y la ruina espiritual de que esto tiene es segura y digo que a viva voz nos lo dice porque hasta los sentidos parece que participan instrucción y nos enseña que cuando con falso celo nos veamos perseguidos acusados y reprendidos guardemos riguroso silencio y les abramos nuestro corazón lleno de amor y cariño siempre que ellos nos busquen sin darles la menor muestra de resentimiento porque con todo nos ayudan mucho a lograr más fácilmente la santificación de nuestras almas también nos exhorta mucho a que no tallemos ni pulamos a ninguno de nuestros prójimos porque el que talle y pule a otro está muy lejos de la propia santificación también nos exhorta mucho a que tengamos gran temor y desconfianza no de Dios sino de nosotros mismos cuando nos alaban y ensalzan porque la alabanza la honra y la gloria que os dan no la merecéis vosotros sino Dios que es el que os ha dado todo cuanto tenéis por lo que los hombres os alaban y ensalzan además Satanás nuestro común enemigo sabe que de los discípulos de esta escuela él poco saca porque no tiene posibilidad para entrar en esta escuela por otra parte aunque quiera andar por las afueras de ella escuchando nada adelantará porque allí no hay ruido alguno allí todo pasa en quietud reposo silencio y todo en profunda reserva es la reserva que allí se usa y ejercita tal que todo cuanto allí recibe el alma todo en el centro del alma se queda guardado y como escondido para que ni Satanás ni las criaturas puedan saber cosa alguna y se recibe porque bien se sabe que es dada una como natural reserva de lo que la dan como si la pusieran un candado para hablar que mientras Dios no se la quita no puede decir cosa alguna de lo que entre Dios y el alma pasa pero hay cosas que entre Dios y el alma se quedan reservadas en el mismo Dios una comparación me lleva el rey a su palacio y me enseña las cosas que él tiene allí reservadas de aquellas cosas me da muchas a mí yo las guardo en mi casa también reservadamente y digo lo que me enseñó solo para que yo lo supiera lo viera y gozara sin otro fin más que este digo que quedaron en el rey reservadas Satanás que anda tan solícito por saber no puede lograrlo ni haya medio de conseguirlo y que hace entonces se vale de las criaturas a ver si lo puede lograr y movidas por él dicen alabanzas y ensalzamiento tales que las criaturas la suben hasta el tercer cielo como a San Pablo con el fin de ver si la pueden hacer caer en algún pensamiento vano o en alguna complacencia por donde él pudiera averiguar por donde anda oh maestro inolvidable que son todos los sabios ante ti da este tu saber a todas las almas que te están consagradas para que con él se vean libres de todas las astucias de Satanás y consigan con seguridad tu posesión eterna amén obsequio al Espíritu Santo para este día quinto amar a nuestros prójimos puramente por Dios y como Dios nos manda que amemos y como él nos enseña amar a nuestros prójimos por Dios es el estar atentos en todo a prestarles nuestros servicios sin algo nos necesitan sin poner nuestros ojos en ellos con el fin de ver si es nuestro amigo o enemigo si habla bien o mal de nosotros si es agradecido o ingrato a nuestros favores porque si lo hacemos puramente por Dios Dios no se puede portar con nosotros mejor que se porta el atributo de su bondad siempre está ejecutando sus bondades con nosotros y nosotros con cuantas imperfecciones hacemos las obras que pertenecen a su santo servicio y esta infinita bondad no se retrae de darnos en abundancia su gracia sus virtudes sus dones y sus frutos no aspira sino a enriquecernos y se goza y se gloría en vernos cargados de sus tesoros divinos y cuando él nos ve llenos de estas riquezas como si se honra que digo como si se honra se honra de veras en ello y cuanto más nos da más su infinita bondad quiere darnos pues resolvámonos a amar desde hoy a nuestros prójimos puramente por Dios y como Dios nos manda amarles y como él enseña hemos de manifestar el amor a nuestros prójimos para cumplir bien el mandato de Dios no con los afectos de nuestro corazón que estos son para Dios solo sino con las obras gozándonos con toda nuestra alma y corazón cuando vemos que los demás le alaban le honran y le agradecen y no sacar nunca alguno de sus defectos con lo que manifestamos lo aborrecible que nos es el que le alaben y ensalcen esta conducta nuestra contrista grandemente al Espíritu Santo y se da por ofendido y así como quiere que nos gocemos en sus alabanzas así quiere que nos apenemos y de alma y corazón sintamos su deshonra y menosprecio resolvámonos desde hoy a observar esta conducta con nuestros prójimos y daremos con ello placer y contento a Dios que tanto se goce en que demos frutos de vida eterna así sea oración final para todos los días santo y divino espíritu que por ti fuimos creados y sin otro fin que el de gozar por los siglos sin fin de la dicha de Dios y gozar de él con él de sus hermosuras y glorias mira divino espíritu que habiendo sido llamado por ti todo el género humano a gozar de esta dicha es muy corto el número de los que viven con las disposiciones que tú exiges para adquirirla mira santidad suma bondad y caridad infinita que no es tanto por malicia como por ignorancia mira que no te conocen si te conocieran no lo harían están tan oscurecidos hoy las inteligencias que no pueden conocer la verdad de tu existencia ven santo y divino espíritu ven desciende a la tierra ilumina las inteligencias de todos los hombres yo te aseguro señor que con la claridad y hermosura de tu luz muchas inteligencias te han de conocer servir y amar señor que a la claridad de tu luz y a la herida de tu amor nadie pueda resistir ni vacilar recuerda señor lo ocurrido en aquel hombre tan famoso de damasco al principio que estableciste tu iglesia mira como odiaba y perseguía de muerte a los primeros cristianos recuerda señor con que furia salió con su caballo a quien también puso furioso y precipitadamente corría en busca de los cristianos para pasar a cuchillo a cuantos hallaba mira señor mira lo que fue a pesar del intento que llevaba le iluminaste con tu luz su oscura y ciega inteligencia le heriste con la llama de tu amor y al punto te conoce le dices quien eres te sigue te ama y no has tenido ni entre tus apóstoles defensor más acérrimo de tu persona de tu honra de tu gloria de tu nombre de tu iglesia y de todo lo que a ti Dios nuestro se refería hizo por ti cuanto pudo y dio la vida por ti mira señor lo que vino a hacer por ti apenas te conoció el que cuando no te conocía era de tus mayores perseguidores señor da y espera mira señor que no es fácil cosa el resistir a tu luz ni a tu herida cuando con amor hieres pues ven y si a la claridad de tu luz no logran las inteligencias el conocerte ven como fuego que eres y prenden todos los corazones que existen hoy sobre la tierra señor yo te juro por quien eres que si esto haces ninguno resistirá al ímpetu de tu amor es verdad señor que las piedras son como insensibles al fuego pena grande pero se derrite el bronce mira señor que las piedras son pocas porque es muy pequeño el número de los que después de conocerte te han abandonado la mayoría que es inmensa nunca te han conocido ponen todos estos corazones la llama divina de tu amor y verás como te dicen lo que te dijo aquel tu perseguidor de damasco señor que quieres que haga oh maestro divino oh consolador único de los corazones que te aman mira hoy a todos los que te sirven con la gran pena de no verte amado porque no eres conocido ven a consolarnos consolador divino que olvidados de sí ni quieren ni piden ni claman ni desean cosa alguna sino a ti y a ti como luz y como fuego para que incendies la tierra de un confín a otro confín para tener el consuelo en esta vida de verte conocido amado servido de todas tus criaturas para que en todo se cumplan tus amorosos designios y todos los que ahora existimos en la tierra y los que han de existir hasta el fin del mundo todos te alabemos y bendigamos en tu divina presencia por los siglos sin fin así sea y bendigamos Amén. 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 Amén.